Bueno, continuamos con Pedro Benítez, historiador, profesor universitario. Fíjate, tú eres profesor universitario. Profesor universitario, bueno, se pone a esperar, dice, bueno, vamos a esperar que se pongan de acuerdo ya embarbados, pero mientras tanto, ¿cómo hago el mercado? ¿Cómo reparo el carro? ¿Cómo le pago el tratamiento a mis hijos si el seguro no está funcionando? ¿Qué? Todas las situaciones, pero así te vas al trabajador, te vas a la persona que vende en la calle, te vas al médico, te vas al jardinero, al que vende verduras, o sea, hay una situación social. ¿Cómo hacer para que en la mente de la clase política, tanto de uno u otro sector, pueda estar como prioridad real, no la búsqueda del poder o la manutención del poder, o el mantenimiento del poder, perdón, sino las necesidades de la gente? Eso suena un poco romántico, pero se supone que ese es el fin de la política, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo siento, Vladimir, que la mayoría de los venezolanos, la conciencia colectiva de los venezolanos está clara, que para que el país empiece su recuperación, Maduro tiene que salir del poder. Eso creo que la inmensa mayoría lo tenemos más que claro. Pero introducir en una negociación tan compleja el tema de políticas públicas, de una nueva estrategia económica para recuperar el país, eso creo que va a complicar las cosas. Lamentablemente, y esto se ha repetido muchas veces, los tiempos de la política no son los tiempos biológicos. Si esto no se da, aquí viene una nueva ola migratoria, que el gobierno de Colombia se prepare. Si esto no se ocurre. Yo vi las colas en el mar de Perú y... Bueno, va a ser una cuestión terrible. Y Venezuela, si ya caímos en el sótano 3, vamos a caer en el sótano 5. Porque si el país tiene la perspectiva de que en noviembre, en diciembre, pueda haber una elección presidencial en la que tengamos la oportunidad de cambiar de gobierno pacíficamente, las perspectivas de Venezuela cambian radicalmente. Eso es el mejor mensaje que nosotros le podemos enviar al país para buscar su recuperación. Voy a leer un mensaje de Luis José Marcano. Él dice lo siguiente. Casi como siempre, Vladimir Villegas entrevista a aquellos que con él mantienen empatía para atacar a este proyecto que en algún momento él defendió. Esa entrevista es un amorío, entre comillas, entre uno con cierta seriedad y un renegado. Se le respetan. Mira, Luis José, te voy a decir lo siguiente. Léete la constitución del año 99 que yo firmé y en la cual trabajé y dime quién es el renegado. Si yo, que protesté porque no la cumplen o quienes supuestamente la están administrando y la cumplen desde el gobierno. Léetelo y después hablamos. Bueno, según el erudito entrevistado, todo lo que ha pasado en el país es culpa del chavismo de que llegó Chávez. O sea que tú, Vladimir, estás metido en ese rollo porque la oposición no existe, dice Esudaro Jaime. Bueno, comentarios de la audiencia. Mira, uno de los grandes errores que se han cometido en Venezuela en estos 20 años, incluso yo es crítico sobre eso en su ocasión, fue el carmonazo. Es una de las peores cosas que le ha ocurrido a Venezuela. Tú participaste cuando hubo la retoma del, vamos a decir, del Canal 8, hay unas imágenes. Es bueno que se busquen esas imágenes. ¿Quiénes estaban defendiendo en aquel momento la posición? Estoy hablando del 2, el 3 de abril, la posición del presidente Chávez. ¿Quiénes estaban ahí y dónde están ahora? ¿Dónde estaba Duel? ¿Dónde está la ministra Osorio, Ismael García? Porque este tipo de regímenes se terminan también tragando a sus propios hijos. Pero esta gente que hace este tipo de crítica también tendría que ver la actitud que tuvo mucha gente el 11 de abril. No solamente en aquel momento, gente que en aquel momento era afecta al chavismo. El caso de Tarek William Saab, que fueron a su casa, creo que vivían en La Lagunita, un grupo desaforado y se lo llevaron preso y tal. ¿Tú recuerdas quién fue la persona que intercedió por Teodoro Pekov? Bueno, Teodoro terminó muriendo con prohibición de salida del país. Y todos recordamos cuál fue la posición de Teodoro el 2 de abril condenando el carmonazo. O la posición de Rafael Poleo. Es decir, que en este país sí hay un punto de encuentro. Pero si van a venir las acusaciones, bueno, vamos a echar la historia completa. ¿Qué papel cumplió cada quien en estos 20 años? Con errores y aciertos. Ajá. Dice aquí otro comentario. Vergüenza de diarnos que no hemos podido resolver esta situación entre nosotros. Vergüenza mayor es esta generación de políticos. Dice Guillermo José. ¿Estás de acuerdo con ese planteamiento? Bueno, no sé a qué generación de políticos se refiere. Yo ponía el ejemplo de Guaidó, de Juan Guaidó. ¿Qué edad tenía Juan Guaidó en el año 98? ¿Qué estaba haciendo en el año 98? Le vamos a echar la culpa a él de esto que ha ocurrido. O sea, que se ha levantado una generación de venezolanos que heredamos una situación que nosotros no creamos. O que éramos muy jóvenes o estábamos en otra cosa hace 20 años pagando los errores de otra generación. Bueno, esta fue la Venezuela que nos tocó vivir. Sí, Pú, dice por aquí. Muchos radicales ya estamos de acuerdo con elecciones, pero sin el CNE actual. Se ha acabado el tiempo, pero fíjate lo que nos dice Dos Benus. Te pega más la corbata de Pedro y él la tuya. Intercambien, por favor. Puede ser. Bueno, podemos hacerlo antes. Te agradezco mucho que hayas venido, Pedro. Dale, Olemir. Gracias por la oportunidad. Y bueno, ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía ahora de Globovisión porque viene el hombre de la bruna internacional, Luisa Zapineda. Y mañana estará con nosotros Anahe Torrealba, mañana viernes, acá en Globovisión, programa musical. Hasta mañana, pues.